Pues aquí me tienen que ya probé, ya jugué 36 veces Asphalt para ver cada uno de los juegos, cada una de las modalidades que trae de por sí el juego Asphalt 9 y por supuesto las combinaciones que trae pues lo que es el Hyper Boost, vamos a ver si se ve la combinación de los juegos, aquí está. Ahorita lo tengo en el modo equilibrado porque ya estoy en el modo ahorro y me queda como el 8% de batería, entonces no quiero que se gaste de más. Voy a comentar que más he aprendido que este es el primer smartphone en el cual pues realmente no se vieron feos los gráficos por lo general, en cualquier de los smartphones cuando se pone a 60 de frecuencia de pantalla siempre se ven muy feos, muy pixelados. Aquí no pasó, otra cosa que no pasó aquí es que jamás se calentó la pantalla frontal y apenas quedó tibia la pantalla portada en algunas modalidades, en otras solo quedó el marco un poco caliente. Así que yo considero que ni siquiera es necesario ponerlo en 16 GB de RAM de memoria, con que se quede en 8 es más que suficiente y pues vamos a ver para que ustedes vean un poquito el desempeño. Bueno, obviamente como les he dicho, yo no soy buena para estar hablando y jugando al mismo tiempo y pues aquí tengo puesto un micro como pueden ver, entonces no sé qué tan fácil me va a hacer que haya puesto este micrófono adicional. En vez de uno pues inalámbrico, que sería el ideal para jugar, porque si no lo hago de esta forma, el sonido del sistema me va a interferir con la grabación y ya no voy a poder, pues lo mejor dicho me ha pasado que no puedo, no se me escucha nada de lo que digo. Ay, que tengo que mover esta cosita, que no lo hice hace ratito, me estaba tapando mi imagen, la visualización del juego. Aquí ustedes pueden ver la fluidez que tiene el juego, los gráficos se ven súper bien, se ven súper naturales. Nada más que como les digo, no me estoy concentrando tanto y ya estoy haciendo desastres en que estoy narrando lo que estoy viendo. Ay, yo me volteé. Pero siempre me pasa eso cuando hago grabaciones de vídeo. No me logro concentrar, soy muy mala para jugar y narrar. La verdad que admiro mucho a todos esos jugadores que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque yo no puedo. Yo me revolví otra vez. Siempre mis peores jugadas son cuando hago este tipo de demos, prefiero hacer demos en los que no salga y no hable para que salga todo fluido y pueda aumentar mi puntaje. Aunque la verdad es que ya ha aumentado el puntaje, ya he subido del nivel. Siempre que hago juegas es cuando digo demos, es cuando mejor. Ay, qué daño, en qué lugar quedé, seguramente en décimo o menos. En séptimo, bueno, al menos quedé en séptimo, pero es la peor ubicación que he tenido hasta el momento, con un minuto cuarenta y siete. Sin embargo, fue suficiente para que sume, no recuerdo qué son esas recompensas, ahí está, perdón, que estoy tapando con mi dedo la pantalla frontal. Esta pues es la interfaz de Asphalt 9 Legends. Vean, aún así tuve algunas recompensas. Y vamos a ver qué me dieron aquí, qué recompensas tuve, secciones perfectas. Bueno, al menos rompí un récord de algo en mis desafíos, porque hay objetivos diarios, misiones de temporada. Pues lo voy a dejar hasta aquí, ya si quieren un tour por este juego, pues me dicen. Ya había llegado a ser de la Liga de Plata, pero un choque hizo que me regrese a la Liga de Bronce. Y eso es todo por ahora. Gracias. Gracias. Gracias.